Bueno, este es el primer vídeo de una serie que ya la pondré toda consecutiva en el canal sobre la preparación, en este caso vamos a hacer una ultra típica típica de unos 80 kilómetros, ¿vale? Típica típica sería a lo mejor 84, 80 kilómetros y 5000 positivo, ¿vale? Desnivel y nada, esto lo realizaremos dentro de tres meses exactamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que hoy es un buen día para, digamos, empezar la serie, ¿no? Todo bien explicado, así que esto es para niveles más o menos medios, no voy a decir que tengas que ser avanzado, pero un nivel medio y personas que normalmente manejen bien los 25 kilómetros, por lo menos los manejen bien, ¿vale? Si no llegas a los 25, no has pasado nunca al muro de los 30, tienes que tener un poquito el nivel para lo que vamos a hacer un poquito en la preparación esta de la ultra, al menos tienes que haberte estado acercando a los 30 kilómetros, ¿eh? Menos yo no me metería, ¿vale? Ya para eso ya haré otras series de entrenos más suaves para niveles un poquito, para llegar hasta el nivel medio, ¿vale? Para llegar desde el nivel principiante hasta el nivel medio, y una vez que tienes el nivel medio, pues luego ya te atacas a otras carreras y otros retos, ¿no? Pues venga, este es el primer vídeo de esta serie, duraremos, esta serie durará tres meses, que es lo que tardaremos hasta hacer la carrera, ¿vale? Serán 80 kilómetros y 5.000 positivos, es una ultra típica, típica, factor de dureza 5,20, ¿eh? Comparado al Mont Blanc, el UTMB de Mont Blanc, son 10,80, factor de dureza 10,80, esto es una escala propia, pero va bastante bien, ¿vale? Yo lo explicaré, porque esto es, hay que hacer otro vídeo explicando todo esto, de cómo se obtiene el factor de dureza y todo rollo, pero bueno, factor de dureza 5, 5,20, que es el típico de una ultra, ¿vale? 5, ok, hasta luego. Bueno, pues ya estamos en faena, esta es la cola de caballo 2, aquella que es la muerte, la muerte empieza por ahí y eso es bestial, ¿vale? Bueno, pues he estado grabando un capitulito, ¿vale? Me ha hecho ilusión, para la gente que empieza, para pasar del asfalto a la montaña, ¿vale? Para sobre todo gente que empieza, empieza un poco en todo, que es casi camina y ha trotado algo alguna vez, pero digamos nunca se ha lanzado a hacer el correr bien, ¿vale? Digamos no hace habitualmente footing, no, no corre habitualmente, vale, vale, pues 33 minutos para hacer, bueno, 3,8 kilómetros, bueno, todavía podría haber sido peor, ¿no? Pero bueno, ya veis que está muy bien, yo creo, me ha hecho ilusión, yo creo que está muy bien, os lo dejaré, voy a poner aquí, una etiqueta aquí, que será para principiantes, cómo empezarán el trail running para principiantes, y aquí la serie que empiezo ahora, que hace ya un rato os he grabado el material que me llevaba para hacer 43 kilómetros, y material, alimentación, todo aquello, y empezamos aquí, etiqueta de preparar un ultra de 80 kilómetros 5.000 positivos, 3 meses, ¿vale? Los próximos 3 meses, para empezar a trabajarlo, a entrenarlo desde nivel medio, no desde nivel principiante, desde nivel medio, atención, si es principiante no te puedes meter a irte a 80 kilómetros 5.000 positivos, ¿vale? Puedes hacerlo, pero no es lo recomendable, ¿vale? Pues ya está, haremos una serie de vídeos con los entrenamientos, os haré la planificación de, bueno, la alimentación de cada salida, cada entreno, y luego más adelante, a última parte, haremos la planificación de carrera con alimentación, estrategia, todo ya a fondo, pero eso, cuando falte menos, ¿vale? Esto es el 15 de octubre, se realizará, estamos a 17, aquí nos pone, 16 o 17, hoy domingo, de julio de 2016, ¿vale? O sea, en 3 meses tendremos la ultra, ¿vale? Ultra típica, factor de dureza 5.20, respecto al Montblanc, Montblanc tiene, UTMB, la grande del Montblanc de 170, tiene factor de dureza 10,8 en la escala RT3, ¿vale? Escala propia. Bueno, pues, vamos al lío, y ya me he perdido, no sé lo que iba a decir, pero bueno, era eso. Aquí tendréis una etiqueta con una lista de reproducción todos ordenados, todos los entrenos, todas las planificaciones, y todo, hoy es el primer vídeo, ya digo. Entonces, ahí iré poniendo todos los vídeos para que estén todos correlativos, si alguien quiere informarse de cómo preparar un Ultra 80, pues nada, todo seguido. Podréis ver todos los entrenos, los largos, los cortos, intentaré grabar todos 100%, pero no sé si voy a poder grabar los cortos, ¿vale? Porque ya es muchas grabaciones, ¿vale? Pero bueno, intentaré grabar todo lo que pueda. Pondremos entrenos adicionales de pesas, los añadiremos, de refuerzo a piernas, y... ¿qué va a poner más? Pues aquí está. Vale, más adelante sigo, que se me pierden las ideas. Bueno, pues... más o menos llevamos, mira, 4, 19 minutos más o menos de atraso, ¿vale? Es decir, que los tiempos que nos salgan a partir de 1 hora 0,4 para hacer 7,15 que solo hemos hecho, normalmente hacemos unos 45 minutos en llegar a este punto, aproximadamente, que es el cruce de la carretera que va de Caldas de Montbuy hacia el canal 10, ¿vale? Pues nada, vamos a... eso que digo, que tengo que... os voy a poner un enlace aquí arriba, ¿vale? Una etiqueta que os irá al vídeo que todavía no he preparado. Atención, si subo este vídeo, a ver si me da tiempo de preparar el otro antes de subir este. Con el planning de entreno de todas las tiradas de todas las series largas y cortas, entreno de gimnasio, todo bien pormenorizado, para el ultra este que digo de 80 kilómetros, 5.000 positivos, ¿vale? Que se realizara dentro de 3 meses, ¿vale? Si todo va bien. Tocamos madera. Tocamos madera y nos lesionemos, ¿eh? Que lo peor que hay para un corredor es la lesión. Bueno, lo peor es morirse, pero la lesión es peor casi. Casi te digo que te jode más que lesionarte que moriste, pero bueno, pues a lo que vamos. Os pondré todo pormenorizado, los entrenos. Hoy saldrá, en principio, ya digo, aunque voy muy tarde, me entreteno mucho, se me va a hacer un calor bestial, mira esto como estoy. Se me va a hacer, voy a pasarla un poco putillas, pero bueno, también va bien porque el trail es eso también. Es pasar las putillas y acostumbrarse a correr en todos los estados que hay, ¿no? Con calor, con sol, o sea, con frío, que te hielas, que te has quedado helado porque te has llevado poca ropa, que te has mojado porque no te has llevado a cortar el chubasquero, lo que sea. El trail es esto, ¿vale? El que no se quiera meter ya... que se mete ya sabrá lo que hay. Bueno. A lo que vamos, ahí estarán todos los entrenos y aproximadamente para que ya vayáis haciendo un poquillo de boca, los entrenos más cortos, porque ya vamos a nivel semi ya avanzado, ¿vale? Aquí ya no vamos con tonterías, es decir, aquí todos los entrenos de tirada larga nos vamos a ir a los 40. Pero es que si normalmente no estás entrenando al menos 30, no te metas a hacerte un trail de un ultra de 80. Ya lo digo, y con este desnivel. O sea, que la gente lo tenga muy claro. O sea, tirada larga tenemos que ya pasarnos de calle los 30. Ahora, ahora, ¿vale? O sea, ahora, a tres meses antes ya tenemos que pasar bien los 30, si no, no estamos preparados, ¿vale? Pues nada, haremos eso y tiradas cortas de aproximadamente 15 kilómetros. Puede ser un poco menos si tenemos menos tiempo, puede ser un poco más si tenemos un poco más de tiempo. Tiradas cortas de alrededor de 15, ¿vale? Si podemos, haremos un poco más. Entonces, en principio, dos tiradas cortas entre semana de 15 y una tirada larga serían tres días de correr, ¿vale? O sea, una tirada larga sábado o domingo y dos tiradas cortas repartidas como mejor podáis entre semana de aproximadamente 15. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Para ir sumando kilómetros que cada semana, ahora vamos a hacer, por ejemplo, 40, 15 y 15. Nos vamos a ir a 70 ya, ¿vale? Semanales, ¿vale? Que no es mucho, pero no todo el mundo lo hace, ¿vale? Entonces, iremos haciendo 70 semanales, más algo de gimnasio. Yo, aparte, hago otras cosas, hago artes marciales y tengo mis cosas también, pero vamos a decir que el desgaste es una hora tres veces a la semana, no es bestial, ¿vale? No es una cosa muy... más técnicas y patadas y tal, y no tiene un desgaste físico muy bestial, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir ya, esta primera semana, ya prácticamente vamos a ir con 70 acumulados en la semana, ¿vale? Para las últimas semanas, nos vamos a ir a acumular, las últimas semanas antes de la ultra, acumularemos 70, 100 kilómetros por lo menos, por lo menos 100 kilómetros, ¿vale? O sea, lo que vamos a variar es que las semanas, o sea, los entrenos cortos van a ser de 15, más o menos iguales. Entonces, podéis, ya lo pondremos, pero bueno, podréis hacer uno rápido y uno de series en subida. Series en subida, no series de sprint, series en subida, que mucha gente lo confunde, series, no, no. Series en subida, series en cuesta, no es lo mismo que series de sprint y paro y descanso un minuto y otro sprint, no. Me refiero a series en subidas, ¿eh? En cuesta. Series en subidas, pues te sería eso, un entreno de 15 kilómetros aproximadamente rápido, tanto le caña, ¿vale? A intentar hacer, no sé, no me acuerdo ahora, una hora a poco, ¿vale? Y luego hacer una de subidas, que esa, pues, también es una hora y poco, pero sale menos kilómetros, o sea, en 10, 12 kilómetros. La tirada larga la vamos a ir subiendo progresivamente. Esta semana nos vamos a ir alrededor de 40, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero alrededor de 40. Vamos a hacer la tirada de hoy, ahora mismo. La semana siguiente nos vamos a tener que ir a 42, fijo, pero de calle, o sea, porque yo estoy ahora en, digamos, estoy haciendo la grabación digital, pero yo ya me tendría que estar yendo a 60, para que os hagáis una idea. Entonces, vamos a hacer un proyecto que vaya bien a todo el mundo, pero que hay que meterle caña, o sea, poneros las pilas porque hay que meterle caña. Si vais a ir a por 80 y los queréis hacer con dignidad, como yo digo, vamos a meterle caña. Bueno, eso sí, cuando acabemos de preparar esto, si no nos lesionamos y tenemos suerte y todo va bien, haceros una idea de que vamos a tiempos mejores de un tercio, es decir, mejores de un tercio más que el ganador. Es decir, si el ganador, me parece que hace, en esta carrera hace 10, no me acuerdo si hace 10.50, ¿vale? De tiempo, en los 80 y los 5.000 positivos, me parece que hay 10.50, nosotros, ya lo calculo exacto, no tenemos que tardar más de 13 horas, un poquito más de 13 horas, ¿vale? Vamos a decir 14, pero con este entreno tenemos que mejorar las 14 seguro, seguro, o sea, tenemos que ir menos de 14, ¿vale? El objetivo de carrera, de conseguir tiempo en carrera, ¿vale? Y ya está, pero ahora sí, las últimas tiradas le vamos a meter, o sea, las tiradas últimas de las últimas semanas irá subiendo progresivamente, ya digo, lo mismo la semana siguiente le meto 8 kilómetros más de distancia, porque es que es lo que yo tenía que estar ya, yo digo, tenía que estar entrenando 60, ¿vale? No tengo que estar entrenando 40 como hoy, ¿vale? Y nada, las últimas tiradas vamos a decir que serán 65 oficialmente, pero el que pueda que le meta 80, así de claro. Yo voy a intentar meter 80, no voy a meter 5.000 positivos, pero sí que voy a meter 3.000 positivos, ¿vale? Entonces ya las últimas tiradas le voy a meter 80 a 3.000 positivos, es lo que hay. Yo quiero sacar una cosa decente y si quieres sacar una decente te tienes que entrenar distancia de carrera, no hay más huevos, o sea, así de claro, ya es un poco así, pero quieres una cosa decente, hazte distancia de carrera un poco menos de nivel porque no vamos a 5.000, que ya salen muchas horas, pero las 8, 9 horas nos vamos a tirar entrenando, si le metemos 9 horas y nos las vamos a comer perfectamente, ¿vale? Pues venga, corto y proseguimos con la de hoy que nos va a caer la del pulpo de calor.